En los últimos años, las aplicaciones de reactores tubulares han incrementado. Es por esa razón que daré el webinar titulado Reactores tubulares, principios y aplicaciones de interés actual. En dicho webinar, revisaremos el principio de un reactor tubular. Revisaremos también el paso de un reactor batch a un tubular, la operación segura de estos equipos y otro tipo de reactores tubulares. Es decir, los del lecho fluidizado. La cita es el próximo 19 de julio a las 10 de la mañana. Para inscribirte lo puedes hacer en la liga que está descrita en este video o bien ir a nuestro sitio web a la sección de los eventos. Ahí los esperamos.